Saludos, mensaje desde Moteros Custratour, por la vida y convivencia en carretera. Saludos a todos los colectivos del asfalto. Aclamamos desde este mensaje vivir y reducir accidentes. Seguimos viendo las estadísticas de fallecidos y accidentes en carretera que son elevadas. La conducción responsable en vacaciones, en el trabajo y en el día a día es esencial, es necesaria y en lo posible debe ser constante. En nuestras rutas seguimos viendo flores en muchas cunetas. Los malos hábitos continúan en un alto porcentaje de conductores. Donde muchos otros conductores salen con temor al asfalto. Debemos de conducir sin competir, no hay que llegar el primero, no hay que arriesgar, no hay el circuito al que vencer ni premio por el que ganar. Debemos de adelantar seguros sin perjudicar al que adelantamos. Guardar lo mejor posible a distancia de seguridad. Evitar al máximo las distracciones, el alcohol, las drogas. Marcar siempre nuestras maniobras, estas y muchos otros malos hábitos que son peligrosos. Tenemos que corregirlos y no pasarlos por alto. El resultado de esa mala actitud vial se convierte en accidentes, pasando a ser víctimas, afectados y en otros casos ya fallecidos. Tenemos que reconocer que aunque las carreteras se arreglen poco a poco por sus muchas deficiencias que tienen, también nos restarán esas accidentes y secuelas. Pero sin una conducción responsable y de conciencia, no habrá una carretera perfecta y sin accidentes, pues el ser humano es el primer punto de partida de esa a veces entramada pero necesaria seguridad vial. El tiempo perdido en carretera o las piezas sistemáticas no se ganan con velocidad, o con agresividad, o con egoísmos, sino se vencen con el sentido común. Pues hay que convivir y tenemos que convivir y respetarnos a cada colectivo en cualquier carretera, y más cuando el colectivo es más vulnerable. Pues unas veces podremos ir en bici, otras iremos peatones, otras iremos en moto o en otros medios de transporte. Y debemos también de dar un ejemplo, para que cada colectivo no eche las culpas a sus mismos compañeros. Dar un buen ejemplo, ese ejemplo también para contagiar y a la vez para transmitir a nuestros hijos, pues ellos aprenden a llevarnos con nosotros, para un mejor futuro como conductores. Sabemos de la gran influencia al conducir de la frenética sociedad moderna, del aumento de los vehículos, de la cantidad de normas de tráfico o otros medios de transporte. Pero en muchos otros casos la tensión psicológica y familiar también influye. Pero debemos de ir corrigiendo y superando esas malas prácticas, y seguro que restaremos poco a poco víctimas y sumaremos vida. Y recuerda, comprensión y convivencia es mutua y que no es nada fácil. Disfruta del camino sea cual sea, nadie es más ni menos que nadie. Hay mucho en juego, y es tu vida y la de los demás, pues todas las vidas son importantes y todas tienen una familia. Gracias y buen viaje a todos.